Ya estamos en recta final, prácticamente, estamos con los spots ya en la tele, pasado mañana empieza la veda, ya no se pueden hacer actos de gobierno tendientes a captar el voto, el domingo que viene es el debate presidencial, el primero, ayer en Mendoza fue la última elección antes de la general, es decir, se está acomodando todo para lo que va a ser la recta final de esta campaña y hay más dudas que certezas, pero también lo que se estaba corroborando es esto que venimos hablando desde el día después de las PASO, que el tablero es otro, el escenario es otro y hasta algunas reglas de juego parecerían haber variado toda vez que se acabó esa disyuntiva que había regido la política argentina desde el 2008 hasta la fecha, digamos, esta grieta que reordenaba todo. Sigue existiendo, obviamente, un antiquisnerismo muy férreo en un sector, pero ya no parece ser la línea que divide en dos. Entonces eso va permitiendo algunos reacomodamientos como se vieron este fin de semana, sin ir más lejos, el sábado en el acto que hizo Massa en el norte, fue muy fuerte, fue impactante. No porque no sepamos que Massa tiene, por ejemplo, buen vínculo con Gerardo Morales desde hace muchísimos años, o porque no hayan compartido acto porque han compartido acto antes. Pero los términos en los cuales se fue dando y todo lo que se fue generando alrededor, me parece que da cuenta de eso, de una época distinta. Yo creo que está en transición el sistema de partidos en la Argentina. Bueno, vos lo decías recién. Tal como existía, no se sigue. Y creo que uno de los puntos que va a quedar en plano de crisis y de soluciones es el radicalismo. El radicalismo ahora está sacando pecho con sus resultados electorales y no parece dispuesto a seguir siendo furgón de cola de la derecha. Sí, a ver, creo que está bastante claro que el radicalismo, o gran parte del radicalismo, por las dudas, porque tienen además muchas divisiones internas, pero hay una parte importante del radicalismo que no se va a encontrar al lado de Javier Milei. Y eso, de hecho, quedó bastante en evidencia cuando se estaban planificando las alianzas y la posibilidad de incorporarlo o no incorporarlo en ese tira y afloje. El radicalismo y la coalición cívica fueron los que le pusieron un freno dentro de Juntos por el Cambio. Me parece que de los gobernadores del Norte que estuvieron ahí con Maza, los radicales tanto Valdés como Gerardo Morales, si vos lo tenés que meter en un cuarto oscuro, en un balotaje entre Maza y Milei, claramente lo votan a Sergio Maza. Y el ministro y candidato de Unión por la Patria pareciera que está también construyendo, ya pensando en la posibilidad de estar dentro de un balotaje. Está convocando a esas fuerzas democráticas a decir, bueno, miren, por ahí, Juntos por el Cambio no lo entendió todavía. Pero acá el enemigo no es el kirchnerismo, ni mucho menos. Hay que ir contra el que quiere destruir el sistema democrático republicano de la Argentina. Me parece que esa es la convocatoria. Está pensando ya un pasito más adelante, empezando a construir tal vez lo que pueda ser un balotaje. ¿Está pensando solamente en un balotaje o está tratando también de meterle ruido a Juntos por el Cambio para tratar de rascar votos de ahí el 22 de octubre? Porque daría la sensación de que aprovechando las declaraciones de Macri diciendo que los radicales son todos feos, todos malos, todos populistas y demás, creo que él quiere ir a empezar a hacer esa transferencia antes. Obviamente que después del 22 se puede precipitar mucho más fuerte, pero lo veo antes eso. Me parece que para llegar al balotaje y asegurarlo vos tenés que sacar casi el 35% de los votos. Y está cerca, pero todavía no los tenés, me parece. Así que creo que puede haber votos radicales que anticipen un escenario de segunda vuelta. Digo, yo escuché a Giacobiti, las expresiones que tuvo el fin de semana. Para anticipar eso, bueno, que algunos ya se anticipen y digan, es ahora. Porque si esperamos al balotaje, quizá no haya balotaje. Porque de última es eso. Digo, ¿pueden sacar 45? Hoy hablábamos con Alfredo Serrano Mancilla. Él no lo ve, pero tampoco lo descarta. No, claro, nadie puede descartarlo si pensábamos que iba a sacar 20 puntos, 18 y terminó sacando 30. Por eso. Pero también es cierto que a veces cuando se habla de puntos, se pierde un poco las magnitudes. Si uno dice, está a 5 puntos, a 10 puntos, son millones y millones de votos que no es fácil de juntar. Preguntémosle a Scioli, que había sacado 36%. Estaba ahí nomás de ganar en primera vuelta en las pasos del 2015 y no llegó nunca al 50 en el balotaje. Estuvo muy cerca, pero no llegó. Y así como decimos, y yo vengo diciendo, y acá se ha repetido muchas veces, que no hay que dar por sentado que existe un cerco sanitario, que hay una mayoría que automáticamente va a embanderarse para defender a la democracia, también hay que decir lo contrario. No sabemos cuál es el techo de mi ley. No sabemos cuánta gente que no lo haya votado hasta ahora está dispuesta a votarlo. Y tampoco sabemos cómo pega. Digo, cuando se ponen todos los focos sobre tu persona, que es lo que pasó con mi ley recién después de las PASO, se te notan más las arrugas, el maquillaje mal hecho, que venís un poco sin dormir. O sea, la atención real en mi ley del Che, empecemos a escuchar que dice este tipo que puede llegar a ser presidente, empezó el 18 de agosto. La exposición más cruda de lo que significa Victoria Villarruel empezó después del 18 de agosto. Antes de eso, era la diputada negacionista, pero cuánta gente sabía que se juntaba con Videla en la casa. Entonces, ahí hay una disputa que es voto por voto, y tanto Massa como Milley y Bullrich en un tercer lugar, aunque yo creo que a Bullrich ya no le quedan muchos caminos a la presidencia, porque incluso si se colara en la segunda vuelta tendría que ir a buscar el voto de los que quiere exterminar ahora, y es muy difícil. Pero para todos ellos, la distancia desde 30, 28, 27 a 50, son millones y millones de votos, millones y millones de voluntades a las que va a haber que convencer. Y en ese trabajo de convencer creo que Massa es el que está haciendo el trabajo más razonable hasta ahora. Bueno, pues ya prometer, y eso ya, hay dos cosas. Decir la verdad, que es algo que le elogiaba el otro día a Cristina en el acto, y por otro lado, prometer. Una elección es prometer. Vos tenés que prometer un futuro, un propósito. ¿Para qué querés que te elijan? Viste que hay algunos que creen que en la palabra futuro habita el futuro. No, la palabra futuro es palabra, simplemente. Así que me parece que Massa está dando señales de futuro. Prometiendo y haciendo también, porque hubo muchísimos anuncios. Hoy va a haber otro, hoy va a haber un anuncio del gobierno, del Ministerio de Economía, Massa ANSES, destinado a los informales, que son los que todavía no quizás fueron tan alcanzados por lo que hubo hasta ahora. Así que atentos, porque estamos hablando de millones de argentinos que van a recibir algún beneficio dentro de un rato. Y esta semana también se va a reunir el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. Eso va a significar también un aumento en ese número, que afecta a millones de argentinos. Estamos en comunicación telefónica con la Ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Kelly, muy buen día. Acá Nicolán Antos con Roberto Caballero, Gaby Delelisi, Carla Pelliza y Edgardo Moka. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos entonces esperando para esta semana la reunión del Consejo. La Paritaria Nacional Docente puede ser utilizada como modelo, como base, este miércoles cuando se discute el salario mínimo vital y móvil. Recordemos que es un sistema, una mesa grande con 32 miembros donde están representados los trabajadores a través de las tres centrales sindicales y donde están representados los empresarios a través de las cámaras. Si no hay acuerdo, lauda el gobierno, es el Estado Nacional el que decide cuál es la cifra. Así que entiendo que va a ser una noticia importante, que va a haber un aumento, que va a atender a, justamente como el resto de las medidas que estuvimos conociendo en estos días, apuntar a recuperar esa pérdida que se causó por la devaluación del 20% que se hizo el día después de las elecciones. De evaluación, dicho sea de paso, que ya está en estos días quedando casi sin efecto, porque como sabemos en la Argentina, como cuando se devalúa, todo el mundo remarca, lo que aumenta en competitividad se pierde rápidamente. Incluso, y hay una nota interesante de Roberto Navarro que publicó ayer en el Destape, en algunas cuestiones con esa excusa se terminó un poco arriba, un poco mejor que antes de la devaluación. De todas formas, obviamente el costo de la aceleración inflacionaria no es algo menor, pero está claro que otra vez las recetas que pide el fondo son recetas que no tienen en cuenta la realidad argentina, porque cualquiera sabe que en la Argentina vos devalúas el 20% y dos meses más tarde todos los precios se acomodaron nuevamente. Es oportuno la referencia del fondo porque yo creo que hay que enmarcar esto en una situación muy tensa que tiene la Argentina. El fondo no está de acuerdo absolutamente en ninguna de las medidas, ni las que se tomaron, ni las que se están anunciando. Entonces yo creo que ese es un dato político, el dato de la disposición a dar pelea. Y creo que eso no va a terminar con la elección, no va a terminar con la elección. Que hay un sendero que en la Argentina puede recorrer de tensar las cosas con el fondo sobre la base de hacer respetar su soberanía política. Así es. Sí, me parece que es una postura más vigorosa en relación a la discusión sobre un acuerdo. De hecho ya más ha anunciado que pretende otro tipo de acuerdo. Así que si llega a ser presidente creo que eso va a estar arriba de la mesa. Y me parece que para eso de todos modos necesitas un gobierno mucho más amplio. Así es. Mayores apoyos políticos, creo que es lo que está buscando él en los anuncios del fin de semana, las fotos. Creo que van por ese lado. Ya está prometiendo ministerios o la chance de que haya gente extra partida. En realidad es, viste que cuando se juntan Cristina y Alberto, era una sociedad. Masa se incorpora a esa sociedad como un aliado extra sociedad, digamos. Y pareciera que ahora Masa propone, bueno ya está el acuerdo entre Cristina y él. Creo que cuando vos escuchás las cosas que dicen, los dos son complementarias. Y me parece que está tratando de buscar una nueva pata, que es una pata de gente que al menos resuelva por el lado del consenso exportador. Digamos, nos conviene a nosotros como provincia, nos conviene a nosotros como espacio. Y ahí, bueno, creo que explica buena medida, buena parte de las fotos que se viene haciendo. Sí, yo creo que ahí hay... Masa está pensando esto en tres pasos, en todo caso. Por un lado, como decíamos, rascar un poco antes del 22 de octubre, si se puede, medio puntito, un puntito de votos radicales. Todo suma. Todo suma en una definición que va a estar muy ajustada. Después sí, de cara al balotage, que no hay un realineamiento automático de Juntos por el Cambio con Millet, que significaría automáticamente una derrota, sino meter una cuña ahí y traer una parte importante, uno diría, de los votos de Juntos por el Cambio y de los dirigentes de Juntos por el Cambio para este lado. Y después está la tercera pata, porque si se gana, el gobierno que asuma el 10 de diciembre no va a tener 100 días de primavera, luna de miel. Va a tener una demanda ciudadana casi inmediata de generar condiciones, mejores condiciones para la vida. Y va a tener del lado de enfrente un sector político que ya tiene antecedentes en otros países de no reconocer resultados electorales y de hacer incluso intentos por la fuerza de que ese no reconocimiento sea conducente y tenga efectos políticos. Hablamos de lo que pasó el 6 de enero del 21 en el Capitolio y de lo que se repitió luego un 8 de enero, en este caso del año 23, de este año en Brasilia, donde en ambos casos grupos civiles con cierto apoyo de fuerzas de seguridad y de fuerzas armadas, o por lo menos la vista gorda, trataron de tomar edificios de gobierno para impedir un traspaso fundándose en denuncias de fraude que luego fueron desmentidas. Y de hecho, tanto en Estados Unidos como en Brasil, las investigaciones a esta altura del partido están sacando a la luz que hubo intentos coordinados de dar golpes de Estado en ambas ocasiones. Si no nos hacemos los boludos respecto a los vínculos que tiene Javier Milley con Bolsonaro y con Trump y que se vieron a la luz del día en estas semanas a partir de la entrevista que hizo y demás, y si no nos hacemos los boludos con que el propio Milley desde el 18 de agosto a la noche está tratando de instalar una narrativa de que le robaron votos, de que no pudo cuidarlos y todo eso, entonces el escenario del 11 de diciembre, si más a llegar a ganar, va a ser un escenario donde va a necesitar el respaldo más amplio posible para resistir esos primeros embates que se van a tener. Y si se llegara a perder, bueno, en ese caso más que nunca va a hacer falta construir un frente lo más amplio posible para tratar de resistir lo que trate de avanzar la ultraderecha sobre nuestros derechos y sobre la estructura económica y social argentina. Entonces creo que estos gestos de masa hacia otros dirigentes, que obviamente muchos no nos resultan para nada simpáticos, se anclan en el pasado, en lo que viene diciendo Cristina desde hace muchos años de la necesidad de hacer grandes acuerdos y en el futuro pensando no solo en ganar la elección sino en tener un país gobernable a partir del 10 de diciembre. Y sea como sea vamos a tener una reestructuración del sistema de partidos políticos porque ya hay gestos, sobre todo en el interior de Juntos por el Cambio, de que no hay futuro de coalición. Y se está apareciendo la posibilidad de un radicalismo colocado en otro lugar. Por supuesto que de acuerdo al escenario, a los números de la elección, esto se dará de una manera o de otra, pero creo que en el propio interior del peronismo hay que reconocer que la realidad ya no es la que era antes de que empezara el ciclo electoral. Hay otras realidades. Masa es una realidad política en sí mismo y todo lo que se realinea en el peronismo a su alrededor es un dato de la realidad muy fuerte. Sí, además también teniendo en cuenta cómo quedó el mapa de gobernadores electos, claramente vas a tener que hacer alianzas con sectores que no sean estrictamente peronistas y que estén dentro del paraguas de Juntos por el Cambio, ya sean radicales, del PRO, o aliados de Juntos por el Cambio, porque hay provincias que el peronismo perdió este año. Y si vos necesitas tener mayorías en el Congreso de la Nación y no las vas a tener, también necesitas tener el apoyo de los gobernadores, que es lo que le está diciendo Juntos por el Cambio a mi ley. Vos no tenés gobernadores, vos no tenés mayoría en el Congreso, ¿qué querés gobernar? Bueno, el peronismo tiene un número interesante en el Congreso, que hay que ver cómo le va en esta elección para mantenerlo o no mantenerlo, y necesita construir alianzas con aquellas provincias que se perdieron y ampliar a otras que por ahí trabajaban de forma más separada, por lo menos en lo discursivo, y que ahora puedan generar alianzas. Sobre todo porque ya vimos la preocupación de muchos gobernadores o de incluso opositores al Gobierno Nacional en las provincias que dicen, este loco de Javier Milay nos quiere eliminar la coparticipación, ¿qué hacemos nosotros? Entonces vos tenés un candidato que está en contra de todas las provincias, que va a estar en contra de la obra pública, que frena el crecimiento, la participación del Estado, un pueblito chiquitito donde es completamente necesario, y otro que te está diciendo, no, nosotros como Estado vamos a estar. Entonces ahí va marcando un poco la diferencia y es un tiempo distinto. En relación a cómo pinta el escenario, sobre todo juntos por el cambio de acá a un futuro cercano, sumamos declaraciones de hace un ratito nada más de Gerardo Morales, que dijo que Macri le hizo mucho daño a Juntos por el Cambio. Está bien, estaba hablando de las declaraciones sobre empoderar a Milay, etc., pero digo, la sumamos a las de Giacobiti, es decir, hay una línea que se viene sosteniendo en el radicalismo, ¿no? Sí, totalmente. Además, a ver, Macri detesta el radicalismo. Macri quiere que el radicalismo se le arrodille y le dé las gracias por haberlo salvado después de lo que fue el 2001 y haberlo incorporado a una coalición que llegó al gobierno en el 2015 cuando la UCR parecía ser completamente testimonial. Entonces a Macri le genera odio que el radicalismo tenga intenciones de marcarle algún rumbo o de mostrar alguna disidencia, porque para él son completamente subordinados, que le deben la vida y la existencia. Entonces, si es por él, el radicalismo no tiene que estar más. Y los detesta bastante. Y el radicalismo, bueno, esto se lo hace saber, por lo menos una porción que no tiene un acuerdo tan explícito con el PRO, se lo hacen saber, y con Gerardo Morales hay una relación de odio, creo que nos ha sacado una foto hace un año y medio, fácil. Todo eso tiene su contracara, porque si Macri fue presidente, fue por la convención de Gualeguich. Obviamente. No, claro. Obviamente. Esa es la contracara. Obviamente. No se puede ignorar. Ah, y el radicalismo le dice, si nosotros vos no tenías estructura. Exactamente. Es que si vos te fijas en ese mapa, a ver, el PRO hoy, ¿qué tiene? La ciudad de Buenos Aires y Chubut. Y después el radicalismo empieza a sumar provincias. Tiene Jujuy, tiene Corrientes, tiene Mendoza, tiene Santa Fe, tiene Chaco. Ahora, ¿por qué el radicalismo no aprovecha también ese impulso para decir, bueno, hasta acá llegamos? Tal vez este sea el año, ¿no? No te digo de una ruptura 100% del partido, pero sí que algunos molestos cuando vean que un sector de Juntos por el Cambio se alinee con mi ley, ellos van a decir, nosotros acá no podemos estar. Por eso, claro. Yo me pregunto si no están dadas las condiciones o se empiezan a dar las condiciones para el lanzamiento de algo parecido a lo que fue la concertación en su momento, la transversalidad de los primeros años del kirchnerismo, ¿no? Una concertación de, bueno, Cobos fue resultado, entre otras cosas, de ese tipo de acuerdos. Me parece que se empieza a ir a ese lugar, el presidente de esa concertación puede ser Sergio Massa, no pudo ser, me parece, Rodríguez Larreta, que era también la idea que tenía Morales, que fue el candidato a vice de Rodríguez Larreta. Con lo cual, digo, yo no sé si Massa, en ese sentido, no está proponiendo, por eso decía, digamos, le está poniendo a la palabra futuro algunos elementos. El gobierno de Unión Nacional. Exacto. Y más y menos. Aclarar un par de cuestiones, porque este fin de semana circuló, que le habría ofrecido a Morales la jefatura de gabinete o el Ministerio de Economía, nada de eso es cierto, todavía no se están repartiendo cargos, pero sí lo que dice es que incorporaría a funcionarios, a dirigentes en un eventual gobierno no dijo en qué lugares. Y además hay una cuestión que también hay que tener en cuenta. Sumar a Morales te sirve siempre y cuando en esa transacción no pierdas a Cristina, porque claramente Cristina pesa más en política que Morales. La alquimia que se tiene que dar ahí, digamos, es como juntar a todos, no es que va a darse la vuelta de un día para otro y hacer una alquimia diferente. Por esto que decíamos de que además el 11 de diciembre vas a tener que gobernar un país sumamente difícil y hoy todavía la calle te la garantiza el peronismo y las mayorías parlamentarias también. Y después, aunque es cierto, las mayorías parlamentarias van a ser más complejas después de diciembre. Y después un detalle más para cerrar. Decíamos, tenés que ampliarte antes del 22 de octubre para llegar al balotage. Tenés que ampliarte entre el 22 de octubre y el tres semanas después para ganar el balotage. Si ganás tenés que ser más amplio para poder gobernar en las condiciones sumamente complejas que van a venir. Y a eso le agrego una capa más. Si hoy estamos en la situación en la que estamos y el riesgo es que gane la presidencia Javier Milley, imagínense lo que podría pasar si el peronismo gana una elección y vuelve a decepcionar a su electorado. La próxima vez no va a venir Milley, directamente va a venir Darth Vader. No sé, claramente hay una última chance también. Si se llega a ganar esta elección, si se vuelve a construir una mayoría, es un poco una última chance. Y para aprovecharla claramente hay que aunar esfuerzos, porque si no vamos a entrar en un escenario de pesadilla total. Incluso más de lo que tenemos ahora. Curiosamente suele aparecer la idea de que Cristina es un obstáculo para la unidad. Pero hay que decir que el primer discurso complejo, sólido y fundado a favor de una amplia coalición, lo hizo Cristina el 18 de mayo del año 2000. El 13 de abril del 16, en Comodoro Pi. No, pero el... Ahora en las últimas, en las últimas intervenciones. Yo me refiero a la que promueve a Alberto Fernández como candidato a presidente. La razón de ser, de esa designación, es la idea de la unidad más amplia popular en la región. Pero viene desde ese primer discurso como opositor a Comodoro Pi, cuando dijo que hay que armar un gran Frente Nacional, donde no le preguntemos a nadie a quién votó ni de dónde vino, sino simplemente cuál es... El Frente Ciudadano. El Frente Ciudadano, exacto. Pero en las intervenciones últimas, cuando ella plantea el tema del bimonetarismo, también allí... Sí, hay una línea. Cristina viene pidiendo un gran acuerdo desde hace casi 10 años. Un sector suelo no basta, un sector partidario del suelo no basta. Viene trabajando fuertemente en eso. Esa parece ser la ruta, ¿no? Ahora. Así es. Sí, es lo que me parece que se está pavimentando. Y digo, creo que Massa es el fiel intérprete, digamos, de esa expresión. Obviamente, todo un grado de complejidad muy grande, ¿no? Porque toda esta gente es la que en algún punto acompañó, consolidó, hizo posible el gobierno macrista. Entonces, hay que ver hasta qué punto eso no está como fantasma sobrevolando permanentemente, buscando que no se pueda concretar, ¿no? Pero es como dijo en su momento Timerman cuando lo consultaron por el memorándum. ¿Con quién querés que me junte a negociar? No, la paz... O sea, siempre, para ampliarse hay que juntarse con los que no están del lado de uno, digamos. La paz se hace con el enemigo. Exactamente. Esta es la realidad, digamos. Y la política nos ha demostrado que siempre ha sido sumamente volátil en estas categorías de enemistad y amistad, digamos. Según algunos, la paz la firman los halcones. Y hay un poco de eso, sí, sí, claro. Siempre hay una tendencia a que el que se colocó en una posición más dura tiene más autoridad respecto de la masa de seguidores de esa fuerza. Así es. No es una ley así de esas que nos falla. No, pero es una guía. Pero hay. Es una guía. Otra es aquella frase de Churchill, ¿no? La política nos trae extraños compañeros de cama. Bueno, así estamos. Se juntaron los yanquis y los rusos para ganar, bueno. Bueno, en fin, 10 y 26, vamos cerrando este pase. Gracias, Moca, como siempre, por tu usita, caballero. Gracias por acompañarnos. En este rato nosotros nos quedamos hasta el mediodía haciendo Navarro 20, 23.